Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Muevelo suavecito y vamos Arriba, 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 arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, la pesadera! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita, mamita rica! Lo que tú sientes Si vamos a ser Lo que tú sientes En tu pensamiento Pero no tenías tu número Y la amiga ya me largó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que me gustaron Y la amiga ya me da I'm a la vez I'm gonna be here I'm like, ride out your bed Puck it up A little move Get the party called The dance floor See, cause that's where the party's at And you'll find out if you do that Oh, no, 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 no The party called La noche es mágica, gracias a vosotras que venís aquí a darle un poquito de alegría a Music Factory. Sí, bueno, un poco de animación con la marca de Fanta y no sobre todo bailar como vos, sino también animar al público. Además, os hemos visto bailar mucho, mucho, mucho en el escenario. ¿Qué pretendéis esta noche aquí en Music Factory? ¿Veis que el público reacciona bien? Sí, me parece que la gente estaba contenta, que bailaba. Los he visto bien. ¿Qué os está pareciendo Music Factory? ¿Cómo se está acogiendo? Pues hemos venido más veces y el ataque siempre es súper bien. Aparte la gente participa mucho, le gusta mucho Fanta. Sí. Y sobre todo tenemos un espectáculo que se llama, bueno, es un espectáculo de Michael Jackson y salen haciendo un especial. Nosotros nos turnamos con él y lo que tiene interesante es eso, que la gente se queda contenta y animada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme!